Vamos a ver que hay aquí en el combo de la señorita cumbia Allá está Lunarta señores Allí está Rub, no, allí está Yannick Allá está Bianchi Allá está Bianchi Ay, 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 Yannick Yannick Gasparin baila para ustedes Milagros Trujillo desde Perú, los saluda Milagros Trujillo desde Perú, los saluda Milagros Trujillo desde Perú, los saluda Que le usen una bala Ahí está Perú, ahí estamos Ahí es la profesora Jajaja Tenemos tores, señores Ahí está César Senati también Saluda Bayama Blanqui, Blanqui Blanqui la gemela, señores Los saludan Las escuelas que han hecho Las saludan Las saludan Las saludan Las saludan De la familia Como ella no lo puede hacer como ella quiere Como no tiene a mamado Gracias a mí tiene la ciudad Jajaja ¿Está bien? Ay Con esa luz y señores, con esa luz, te miras hasta los malos pensamientos ¿Cuál es tu canal? Chandy S.B. Ah, no te había visto, no soy Chandy Chandy S.B. Ah, lo que me dio son mis organizaciones. ¿Ya estamos netizando? Sí, ya, usted. No, pues estamos igual. No, no, hombre. No, 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 no. No, no, no.